Bueno señores, muy buenas tardes. Estamos en esta ocasión con ustedes en vivo para enseñarles el caso de un vehículo que nos acaban de traer a revisión. Lo acaban de comprar, bueno no lo acaban de comprar, lo compran hace algunos días en agencia, en la parte de seminuevos. Y les vamos a enseñar como viene de mantenimiento, para que se pongan abusados cuando compren un vehículo, ya sea algún particular o incluso en una agencia. Bueno, para empezar, tenemos aquí el filtro de aire, si se fijan, tiene rato, rato que no le dan ahí cariño. Está, no está, no es el peor que hemos visto, pero sí está, está bastante sucio. Ahorita estamos quitando, estamos quitando bobinas y bujías y nos damos cuenta que las cubiertas de los cables ya se están deshaciendo, porque ya se cristalizaron y se están, se están rompiendo, dejando ahí los, mucho cuidado que no se vayan, no se vayan a meter. Y bueno ya está, ya sacamos las bujías, ¿dónde está la bujía? Ya sacamos la bujía y pues si se fijan, también tiene rato que no le daban, no le daban nada de cariño. Vamos a seguir, vamos a seguir desarmando para ver qué más, qué más le encontramos, pero es obvio que este vehículo, a pesar de que fue vendido como un vehículo certificado, pues no, no le checaron, no le checaron lo más importante, ¿verdad? Que es la parte de mantenimiento y es muy, y es muy importante que se les dé mantenimiento preventivo para evitar después tener que meter el mantenimiento correctivo, el cual sin duda alguna es muchísimo, muchísimo más caro. Están sacando las demás, las demás bobinas. Y las bujías para ver, para ver cómo, cómo vienen. Y darnos cuenta del verdadero estado del vehículo. Recuerden que si quieren revisar algún, algún auto, aquí les podemos ayudar, antes de que lo compren, nos los pueden, nos los pueden traer y con gusto los chocamos. El 1.8 Turbo trae cadena, trae cadena, señores. El, al menos el 16 válvulas, el 20 válvulas no recuerdo, pero el 16 válvulas trae cadena. ¿Qué vehículo es? Es un Fiat, es un Fiat 500. Yps Strichler, mijo. De hecho estos, los, los primeros eran europeos, ya los últimos ya son, hechos en, ah caray. Miren cómo salió la segunda, pero, ahí qué pedo, estará mal. El retén de la, ok, de entrada el retén de la cabeza, al parecer ya está, ya está mal. Fíjense nada más cómo salió la, la bujía. Obviamente, un vehículo así, quiere decir que no tuvo el mantenimiento adecuado. Así que tengan, que tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, es un Fiat 500, ya dijimos. Otra, otra, otra que sale manchada. Y bueno. He aquí el resultado. A ver qué más, a ver qué más detalles le salen. Ok. Entonces, lo más seguro es que sea, retén de. Se quedó aquí entre la, la tapa de, la tapa de, la punterías. La punterías, sí. Ok. Sí, aguantamos, también está. Todavía aguantaban, sí, todavía aguantaban unas dos ventas más. Ahí está, ahí está el mantenimiento. Obviamente, esas bujías no salen así, porque se les pasó ni dos, ni tres mil kilómetros el mantenimiento. Es, a este vehículo no le dieron mantenimiento en un buen rato. Y, pues, desafortunadamente lo vendieron. Y quien lo compra, tampoco, tampoco lo checa antes de venderlo. Así que, tengan mucho cuidado. Cada cuantos se recomiendan cambiar bobinas. Depende, depende de cada, cada marca. Pero sí tengan, tengan cuidado, porque las bobinas. Recuerden que los coches ya no traen, antes traían bobinas. Distribuidor, y de ahí a cada bujía. Después, se quitó el distribuidor y traían una bobina que mandaba directamente a los cables. Y ahora ya traen una bobina por cada, por cada cilindro. Estas es muy, es muy conveniente que se estén revisando. Se chequen seguido para que no vaya a fallar. Los primeros y que daban lata, y los más famosos fueron los Clios y los Platinas. Que les fallaban las bobinas. Hay que tener también mucho cuidado cuando se laven los motores para que no se les quede el agua ahí adentro. Y les llegue a provocar también este problema. Que llegue a Cascabelier. Ay, caray, y tampoco, y tampoco trae aceite. Este, este peculiar vehículo. Este es un Fiat 500. Así que, señores, antes de comprar un vehículo usado, revísenlo bien, por favor. Revísenlo bien, porque les puede salir, les puede salir bastante, bastante caro el chistecito. Este, pues no trae aceite, no trae bujías, trae filtro, algo tapado. Entonces, eh, a tu carril de internet. Ok, se corta el video. Ahí está, ahí está, ¿no? Ya está jalando o no está jalando. Ahí está, señores. Un caso, un caso más de un vehículo que se compró usado. Y que, esperemos, no tenga algún problema, algún problema grave. Pero, si así están las bujías, imagínense cómo está lo demás. Recuerden que, en ambas, en ambas sucursales, pueden encontrar servicios de mantenimiento preventivo a un precio justo. Recuerden que, también, pueden exigir las piezas que se le quitan, para que estén seguros que lo que se les metió, se le metió su vehículo, era, uno, lo correcto, y dos, que no se le quedaron las piezas que traía originalmente. En ambas tiendas, manejamos meses sin intereses y tarjetas de cliente frecuente, para que vengan cada que el vehículo lo requiera y no se esperen a que truene. Recuerden que, es más barato el mantenimiento preventivo.